Bueno, el espacio para reflexionar sobre las bondades, los beneficios y los riesgos de la cultura física con el maestro Jonathan Méndez. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Reiniciando nuevamente. ¿Te enfermaste de gripe? Bueno, por hacer tanto ejercicio seguramente. Pues más o menos. Es que cuando en esta temporada el cuerpo es más inmune, entonces si también entrenamos un poquito más fuerte, pues bajamos también las defensas. Entonces me pegó muy fuerte la enfermedad. Pero bueno, ya estamos actualizando. Ejercicio pero sin excederse. Cuidar también. Sí. También igual a la alimentación. Si excedemos un poquito de azúcares, también limitamos un poquito el rendimiento del cuerpo. Pero ya estamos de regreso. Muy bien, qué bueno. Y nos vas a hablar de cómo regresar a entrenar pero cuidar los riesgos. Sí. De hecho, existen ahorita algunos mitos que he investigado. Que algunos clientes que han regresado ahorita a lo que es a la zona de entrenamiento me han comentado que anteriormente les decían que no le pongan peso, que correr es bueno, etc. Entonces ahorita vamos a ir manejando algunos... Cuando empieza el año, después de que hiciste ahí una paréntesis. Sí, como cómo regresar. Anteriormente habíamos platicado... Hay quien no interrumpe y sigue dándole todo el tiempo. También es bueno a veces tomarse su relajación porque el cuerpo también se excede y llega un momento donde ya te pide un poquito de vacaciones, unos tres, cuatro días, una semana más o menos, donde se pueda regresar otra vez a la homeostasis, se llama. Igual donde el cuerpo no sufre un estrés por parte del ejercicio y volvamos otra vez a regresar a lo que es el entrenamiento. O sea, de lo más básico a lo más complejo. Igual si tenemos el cuerpo a cien por hora, pues así mismo nos puede perjudicar porque tenemos los canos trabajando, trabajando, trabajando y es una máquina tan inteligente que al final cada uno llega a enfermar, por así decirlo. A mandarte un aviso. Sí. Entonces, sí es bien importante manejar ese tipo de mitos, como se puede decir. O también acercarse también a la persona indicada para que le diga qué entrenamiento se puede realizar, en qué proceso está. Consejos generales que puedan ser útiles para todo el mundo. Sí, demasiado. Bueno, el primero que me han solicitado es que cuando haces peso va referente a las mujeres directamente, que cuando hacen mucho peso o hacen peso se van a poner grandes y eso es algo que no va, porque tenemos en cuenta que el hombre produce 10 veces testosterona que las mujeres. O sea, crecer la masa muscular. Ajá. Entonces, más bien las mujeres que hacen pesas tornean un poco más que las mujeres que no hacen pesas. Entonces, se puede tornear lo que es la parte de glúteo, la parte de pierna y por ende se disminuye el tejido graso que tenemos en la parte subcutánea. También, al momento de manejar algunas abdominales, me han mencionado que quieren bajarles del abdomen haciendo miles de abdominales. Entonces, eso es una cosa que no va, porque ya lo hemos hablado anteriormente. Eso va directamente con la alimentación. Si tenemos una buena alimentación, por ende, el cuerpo va a agarrar los sustratos energéticos, que son la grasa que tenemos acumulada, para darle nutrición al músculo. Hay un estudio que marca que si hacemos 55 mil abdominales, bajamos solamente un kilo de grasa. Entonces, ya te imaginarás cuánto tenemos que hacer. Eso en una sesión de entrenamiento, ¿no? No es acumulado. Que te salgan cuadritos. Sí. Entonces, va directamente proporcional de la alimentación, una buena alimentación balanceada, obviamente con el estilo de vida de cada persona. Y se cuida lo que es el entrenamiento también. Si hacemos lo que es cross training o puro circuito de entrenamiento, es muy diferente a entrenamiento de pesas o ya combinado en ese aspecto. También me han comentado que quieren hacer primero muchísimo cardio para poder bajar lo que es la grasa. Los corredores. Ajá, obviamente sí se baja de lo que es de peso, sí se baja lo que es la grasa, pero también se consume lo que es el músculo. Porque el músculo, lo que va a la base energética es la grasa que tenemos acumulada. Entonces, eso lo queremos convertir en energía para nutrir directamente a lo que es la parte del cuerpo. Y se pierde agua, ¿no? Sí, se deshidrata demasiado. Entonces, por ende, si corres, tienes que comer más carbohidratos, más calorías y tomar muchísima agua. Esto no quiere decir que si corro 42 kilómetros diarios, voy a comer lo que yo quiera. No, todo está planificado y todo está de acuerdo, o repetimos, a la necesidad de cada persona y también a los hábitos de cada persona. Hay gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy noche, pues su cuerpo está al mil por hora. Entonces, tiene que mantenerse despierto, tiene que mantenerse activo y también tiene que ver mucho la parte nutricional en este aspecto. Yo recomiendo directamente, para poder bajar de peso y a veces hacer mejor, circuitos de acondicionamiento físico, que es la parte más fácil porque son ejercicios multiarticulares, ya sea, por ejemplo, lagartijas, sentadillas, abdominales. Si lo combinamos de 3 a 4 ejercicios y hacemos diferentes tipos de circuitos, vamos a aumentar mal la energía corporal y, por ende, ocupamos más grasa acumulada. Y también, al momento que estamos tonificando nuestro cuerpo, estamos disminuyendo lo que es la grasa corporal. ¿Pero entrarle de lleno, regresando a un ejercicio del entrenamiento o poco a poco? Poco a poco. De hecho, primero se hace una valoración. Lo que nosotros hacemos en Funcionar Head es hacer una valoración de las personas, ya sea en su movilidad. Aplicamos lo que son ejercicios básicos, lo que es, si puede hacer una lagartija, si puede hacer un desplante, cómo hace una sentadilla y a partir de ahí manejamos lo que es el proceso del entrenamiento. O sea, que nadie se espante, todos pueden empezar poco a poco. Sí, de hecho. Que no logren hacer una lagartija al principio. Sí, de hecho, y si no pueden, apoyamos lo que son las rodillas o hacemos ejercicios de variación, sin hacer directamente la lagartija o la flexión de codo, sino hacemos más ejercicios de inestabilidad para que vaya adquiriendo lo que es la fuerza en la parte de brazos. O también mezclamos con lo que es la zona de pesas, obviamente un peso adecuado a la persona y que pueda realizarlo para generar un fortalecimiento en esa área articular y en ese músculo. Y a partir de ahí ya lo pasamos directamente a otro nivel, por así decirlo, de entrenamiento. Quienes se van más sencillo dicen, pues yo con caminar tengo. Sí, lo más fácil. Ya te dio risa. No es suficiente. No, no es suficiente. La verdad es que... Dicen los doctores, camine media hora y bueno, o sea... De hecho, hay unos doctores que recetan que ya los circuitos para otras personas son malos. Pero para la gente que está lesionada del cuello, que tiene alguna hernia o que está a punto ya de operarse, digo, pues yo he investigado y hay investigaciones que no son tan malos en ese punto. O sea, hay que también manejar, como decíamos, los fortalecimientos de otros músculos que a veces no utilizamos y por ende nos hacen las hernias, por ende nos hacen la molestia en la articulación, por lo mismo que no tenemos fortalecido y bien lubricado esa articulación o ese músculo. Entonces, no está contradictorio ni está peleado. Podemos realizar ejercicios a partir del suelo para no lastimar lo que es la zona de vertebral y la zona también de las rodillas, que a veces mucha gente también tiene ese tipo de lesiones. Entonces, también hay que tomar mucho en cuenta la alimentación, el agua y también llegamos a otro punto que no por sudar mucho quiere decir que queremos la grasa o que bajemos de peso. Entonces, el sudar es un proceso de regulación. Se mete en el vapor como una hora, ¿no? Sí, pero es una, ¿cómo se llama? Se deshidratan completamente. Obviamente, sí va a haber una variación de peso mínima de un kilo más o menos o medio kilo, pero pierdes muchísima agua. El cuerpo se deshidrata y no quiere decir que haya perdido grasa. Que tienes que reponerla. Ajá. Y entonces, lo que marcábamos directamente es que también, si tenemos un sustrato energético de grasa, debemos proporcionar un entrenamiento más de peso más fuerte para poder disminuir lo que es la grasa corporal. Marcando que si tenemos más masa muscular, por ende vamos a disminuir la grasa. Y el entrenamiento cardiovascular, ese no realiza, o más bien no aumenta la masa muscular, sino solamente baja lo que es el tejido adiposo. Y también por el exponente baja lo que es el músculo. Está regresando la gente a los gimnasios este 2017 con todo y la carestía y la crisis y todo. Y que tuvieron de precio varios. Pues sí, pero Tomás siempre es como un mercado muy, muy bueno. Al fin y al cabo, nosotros estamos en un nivel muy competitivo. Y estamos también en un proyecto de ampliación. En el sentido de que solamente tenemos ahorita 200 metros cuadrados. Queremos ampliar otros 300 metros cuadrados para ofrecer más servicios, más entrenamiento. Y también tenemos lo que es entrenamiento para jóvenes a partir de los 8 años hasta los 15, 16 años. Recuérdanos un poco los datos de Funcho Narger. Funcho Narger está en Paseo de Jerez 809. O se pueden comunicar directamente con el servidor en el número 477-475-1554. Estamos abiertos de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y el sábado estamos de 7 a 2 de la tarde. Ejercitación física, pero también rehabilitación. Rehabilitación física, entregar exactamente. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias por el espacio y por aquí estaremos. Regresa con calma, porque esa gripe que te dio no te va a permitir estar al 100%. No, ya estamos saliendo, es lo bueno. Entonces hay que salir bien. Muy bien. Para regresar al ejercicio físico y reactivarnos. Continuamos. Una brevísima pausa. La brevísima pausa.